Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les ofrezco el siguiente resumen informativo. El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, IMDOSOC, presentó el libro Lo Esencial del Voluntariado de Luis Aranguren. En su visita por México, el escritor español Luis Aranguren Gonzalo presentó en el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana, IMDOSOC, el libro titulado Lo Esencial del Voluntariado. Este es un libro que abre la puerta a la reflexión y al debate, además de ofrecer la posibilidad de ser una guía para las organizaciones de la sociedad civil. Simplemente, y lo que también he intentado reflejar también en el libro, es que finalmente el voluntariado social no es la respuesta a la indignación moral, pero sí es una respuesta. Yo soy de los que piensan que el voluntariado no es ningún absoluto, pero sí es una forma. Es un caos de vivir la indignación, de vivir la solidaridad en propositivo, de vivir el trabajo para la justicia social en positivo. Y creo que siempre hay que, y pensado muchas veces en el mundo de los jóvenes, de los adolescentes, etcétera, es importante provocar a veces estas experiencias de indignación. El autor comparte su experiencia de más de dos décadas en España y Europa, develando las raíces y razones éticas del voluntariado. El libro propone perfiles de organizaciones que son potenciales detonadores de una autorreflexión y además contiene una propuesta de programa para manejar el ciclo de vida del voluntariado. Yo creo que en una situación, en un mundo donde hay muy malas noticias en la actualidad, mucha injusticia, mucha violencia, mucha mala noticia, el voluntariado es una buena noticia para nuestra sociedad. Que haya mucha gente que esté dedicando este tiempo a favor de los demás es una buena noticia que hay que resaltar. Por eso, en primer lugar, yo creo, y en el libro se expresa, como la invisibilización muchas veces de estas personas hay que ponerlas en valor, hay que ponerlas en relieve. Pero dicho esto, en el libro lo que trato es de destacar las características principales, es decir, el voluntariado no solamente es una acción de buena voluntad, no solamente hay gente que ayuda a los demás, sino que es la decisión firme de determinadas personas de comprometerse en favor de los demás. Anunciación TV, Eduardo Chivo. La casita de San Ángel IAP dio a conocer el libro Una mirada a la discapacidad intelectual. El Centro de Capacitación e Información del Sector Social y la casita de San Ángel IAP llevaron a cabo la presentación del libro Una mirada a la discapacidad intelectual, guía básica para su comprensión, con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de este sector vulnerable y marginados de la población mexicana. Diego Enrique Zenil Zambrano, licenciado en Psicología, dijo que el libro es funcional por otras razones. Nos acerca a la información, facilita su acceso y su comprensión. Esto al compilar de manera clara y sencilla lo básico, lo primeramente indispensable al tratar con la discapacidad intelectual. Nos invita de manera indirecta y directa a reflexionar a través de la información y poder entender a la discapacidad intelectual. Nos ofrece una solución, la casita de San Ángel, una solución de autonomía, de conocimiento y ayuda. Y comprendemos el desconocimiento generalizado que hay sobre el tema. Imagínense las lagunas y las carencias que existen al afrontarlo. Pensemos en la imperiosa necesidad de la ayuda que nosotros tenemos en nuestra vida y ahora potenciemosla frente a un discapacitado. La casita de San Ángel y AP es reconocida por su labor y sus talleres que hacen a los beneficiarios más libres y autónomos. No solo se enseña al adulto a trabajar, sino se le oriente a entrar en la sociedad que es muy demandante, incitando a unirse a realizar cosas. Ya somos. Y si te sumas, imagínate lo que seríamos. Subrayó Enrique Zambrano. Para mayor información, al 5639-7892. Informo para Anunciación TV, Alondra Sánchez. Se llevó a cabo la jornada conociendo y reconociendo a las personas con discapacidad. Con el objetivo de fortalecer y promover una cultura de respeto hacia los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, se llevó a cabo el evento la jornada conociendo y reconociendo a las personas con discapacidad. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, dio un mensaje a los asistentes. De respeto a los derechos humanos, de transparencia, de la generación de oportunidades, de igualdad y de equidad como elementos fundamentales de nuestra capital social. Bajo esas premisas, en el DIPDF creamos las jornadas conociendo y reconociendo a las personas con discapacidad. Conocerlas implica la identificación plena de su condición humana en sus diversos tipos de discapacidad, motora, auditiva, visual, intelectual, mental, psicosocial. Reconocerlas constituye el compromiso renovado de este gobierno para atenderlas, asistirlas e impulsarlas, procurándoles una mejor calidad de vida. Se instalaron 18 carpas que difundieron los diferentes tipos de discapacidad desde la perspectiva especializada de las organizaciones civiles, así como los diversos servicios y actividades que brinda el gobierno. Para mayores informes se puede comunicar al DIPDF al número telefónico 5559-1919. Informo para www.anunciación.com.mx. Sandra Monroy. Refugio Franciscano IAP invita a adoptar a un perro. Alrededor de 1.500 perros que han sido abandonados o maltratados cuentan con un hogar gracias al Refugio Franciscano IAPE, donde les proporcionan comida, resguardo, servicio médico, cuidado, paseos, juegos y lo principal, amor. Así lo aseguró Gina Rivada, directora general de la institución. Una de las cosas que nos sentimos tremendamente orgullosos es la limpieza que hay en este lugar, de los cuidados. Van a ver animales gordos, gana, chiquitos. El chiquito que ustedes vean delgado es porque acaba de llegar y ensaya en vitaminas, en tu anillo especial y todo, ¿no? Si quieren acercarse a ver las aulas, por favor. ¿Se saben los nombres de todos los nombres? Gracias a este refugio usted puede adoptar un perrito. Si está interesado en hacerlo, lo puede hacer a través del correo electrónico donativos arroba refugio franciscano punto org punto mx. Informo para www.anunciación.com.mx. Sandra Monroy. Dan a conocer cruzada contra el cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que detectada a tiempo puede ser curable. En México mueren más de 12 mujeres diariamente a causa de este cáncer. Por tal motivo, en el 2013, la cruzada contra el cáncer de mama, que realiza una compañía dedicada a la mujer y su belleza líder a nivel mundial, se pintará una vez más de rosa y apoyará a más de 4 millones de mexicanas a través de programas relacionados con la detección oportuna, la sensibilización y generación de conciencia. Las principales actividades que conformarán la cruzada a fin de que todo México participe y se beneficia a miles de mujeres en todo el país será la carrera caminata, súbete al movimiento, siéntete bella, siéntete viva. Gerardo Castoreño, director de la clínica de mama del Hospital ABC y la doctora Janine Chavarri del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, hablaron sobre la importancia de la autoexploración y señalaron que en general se estima que entre un 5% de los cánceres se podrían prevenir con una dieta saludable y manteniendo un peso corporal adecuado. Se ha estimado que al padecer sobrepeso y obesidad, el riesgo de presentar cáncer de mama es de entre 2 y 6% más al de una mujer con peso normal. Castoreña afirmó que entre el 90 y 95% de los pacientes diagnosticados en México con cáncer de mama no tienen un componente genético hereditario, es decir, no hay una relación de herencia familiar. Tan solo un 5 a 10% de los casos son asociados con este factor. Un estilo de vida saludable contribuye enormemente a la disminución en riesgo de padecer la enfermedad. El cáncer de mama detectado a tiempo no es sinónimo de muerte. No tengas miedo, informe. Para mayor información, al 9138-4100, informó para Anunciación TV, Alondra Sánchez. Nacional Monte de Piedad recibió un distintivo de una marca famosa. Nacional Monte de Piedad fue reconocido por el distintivo marca famosa, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INVI, el cual reconoce la trayectoria de productos y servicios con base en su culturalidad entre la población mexicana. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. La ceremonia estuvo encabezada por Javier de la Calle, director general del Nacional Monte de Piedad, quien recibió el distintivo de manos de Miguel Ángel Margay, director general del INVI. Felicidades. Y sin duda, Nacional Monte de Piedad es la marca famosa con más historia en México. 238 años de que fuimos fundados. 238 años de apoyar sin interrupción a quien más lo necesita. 238 años de ser la institución de asistencia privada más importante del país. Quiero refrendar el compromiso del Nacional Monte de Piedad que tiene con sus dientes, asegurándoles que este distintivo de marca famosa a la que hoy nos hemos hecho acreedores, significa que siempre estaremos otorgándoles a los mexicanos, como lo hemos hecho en el pasado, el mejor trato. Muchas gracias. Este distintivo evita el registro de cualquier marca igual o parecida, protegiéndonos de esta forma el nombre y palabras integradas de la marca. La central Monte de Piedad, con las más de 45 piezas de productos y servicios que se encuentran catalogadas en el mercado. La marca famosa para la gente de esta noche. Felicidades. Anunciación TV, Eduardo Chivo Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil en www.anunciación.com.mx Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil en www.anunciación.com.mx